Siguiente nivel, Aquelarre, y tenemos aquí una cabra o un sátiro o directamente satán, no lo sé, supongo que lo veremos ahora. Ah, vale, esto es de un cuadro de Goya, que precisamente se llama Aquelarre, y nos muestra a este macho cabrío en el centro de un círculo de brujas. Se come el peluquín. El gran macho cabrío, vale, 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 vale. Me parecía extraño que hubiera un nivel llamado Aquelarre en el sur de España, teniendo en cuenta que los Aquelarres son originarios del norte, en concreto del País Vasco. Pero es porque hace referencia al cuadro de Goya. Y es que el juego, además de mostrarnos periodos históricos y eventos, también nos muestra estilos artísticos y demás. Vale, voy a poner defensas aquí, cerca de mi base. En el caso de Goya, creo que su estilo era el romanticismo, si no recuerdo mal. Vale, pues eso ahí, y por aquí esto aquí. Y voy a poner ballestas, aquí en la altura esta. Aunque no sé yo si van a funcionar, pero bueno, yo lo probaré. Y una torre por aquí, para defender un poquito, y ya está. Vamos al tema. Él comienza con una roca reforzada. Ya desde aquí veo dos llaves, pero no sé yo si quiero ir por ahí. Que parece que hay subida como con escalones. ¿Salto? ¿Salto? Sí. Voy a ir por el camino, digamos, normal. Para ver cómo está el tema. Y luego ya si eso ya cogeré atajos. Primera roca de reconocimiento siempre. Ostras, cuidado con el cañón. Por ahí me señala la mano. Derecha. Y parece que hay un montón de saltos, ¿no? A ver si puedo saltar aquí. Y ahora por aquí, así. Ahí, ahí, ahí. Vale. Y ahora sí, eso es. Y ahí ya veo el castillo. Vale, ahí como salto. A ver si puedo saltar así. Eso es, eso es, eso es, eso es. Vamos, 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 vamos. Toma. No ha estado nada mal. Vale, ¿él por dónde va? Por aquí justo llegando a mis defensas. No, ahí como que no. He querido hacerlo rápido, pero... Ahí no iba. Mira, está funcionando, ¿no? Parece la ballesta. Bien, 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 bien. Bueno. Bueno. Le han quitado un poco de velocidad. Y el tonto de él ni ha vuelto atrás ni nada. Directamente me ha dado un toquecito. Que de poco le ha servido, vamos. Vale, pues si parece que funciona, voy a poner más. Así, así. Otro más. Yo creo que no, porque si no me quedo ya sin... ¡Ah! ¡Ah! Por 10, ¿eh? No he contado bien y por 10 me quedo corto. Bueno. Cogeré la bola reforzada y ya está. Quería coger la de fuego. Ah, no, la de fuego no me llega tampoco. Son 1.900. Vale la de alas. La del salto. Bueno, reforzada me vale de sobra. Sí, con la normal ya le he hecho ahí un tercio. Más que de sobra salto, sí. Vale, vale, vale. ¡Eh! Justo me da en el borde, ¿eh? Qué mal. Bueno, de momento no se me ha quitado el refuerzo. Y estaba mirando que por la derecha había como camino, pero... Como siempre, es arriesgar. Más bien... Mira, mira, mira. ¿Qué sentido tiene eso? Que me den y me impulsen hacia arriba en dirección opuesta. En dirección opuesta a ellos. Madre mía. Este parece un buen punto para poner así defensas. Solo que en su caso no me estoy fijando por donde accede a mi zona. A ver, si hago así. Y ahora hago así. Y ahora... Y ahora... En este caso he perdido un poco de velocidad, pero bueno. Ni tan mal. Le he quitado ahí otro buen trozo. Y él justo estará llegando ya a mi zona, ¿no? Sí, está llegando ya. A ver si le cuelo uno de estos. Ahí no. Ah, pues mira que sí que se lo he colado. Sí que se lo he colado. ¿Y otro? ¿Ah, sí? Eh. No te frenes ahí. Cabroncete. Vale, se mete por mi hueco. Ese bolazo se lo lleva. Pero encima le hace bien el bolazo y todo, ¿eh? Qué injusto, qué injusto. A ver, qué más pongo por aquí. Aquí de frente, por ejemplo, puedo poner algo baratijo como esto. Para darle por culillo. A ver si que le empuje y tal. Y como vale nada, pues mejor que mejor. Y me piro ya. No me va a llegar para nada, pero bueno. Esto como mucho. Mejor que nada, supongo. Podría haberme lo gastado ahí a todo, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Mal. Hombre, pues no está tan mal, ¿eh? Si te guardas para la primera bola... Mira que el árbol me quita velocidad y me caigo. Me empuja. Si te guardas 400 para la primera bola, puede estar muy bien. Y ya que vengo por aquí, cogeré la llave. Me va a empujar, me va a empujar. Vale. Como sea un nivel bastante directo, que no tiene tampoco muchos caminos alternativos, se la puedes liar parda porque... ¡Upo, upo, upo, upo! ¡Upo, upo, 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 upo! Me caigo. Porque le vas poniendo todo negro y no puede hacer nada. En cuanto a defensas. Vale, por aquí. Parece que no ha puesto nada más. Vamos a ver. Ahí estamos. ¡Uf! He saltado, pero como estaba cayendo, parece ser que no ha reaccionado. Bien. Y me pone ahí un ventilador. Que me empuja. Vale. Ya solo queda el camino principal. A ver si hago la curva bien. Eso es. Pues al ojo se va. El pobrecillo. Lo siento, macho cabrío, pero... Chof. Vale. Bueno. Sin más ni más. Día de Saturno. No estoy seguro, pero creo que este es el último nivel, ¿eh? El día de Saturno. No sé si debería coger todas las llaves que faltan antes de ir. De acuerdo. Ya he conseguido todas las llaves del juego, que son un total de 54, como se puede ver ahí. Así que vamos al último nivel, el día de Saturno, que vendría a ser el Saturday, sábado, a atacar. Atacar con afilado a cero. Vale. Ahí tenemos a Sisypho con un montón de tesoros. Un trofeo de la cabeza del macho cabrío. Y ahí sale Cronos. Cronos, alias Saturno. Claro. Cronos era el titán de la mitología griega y el equivalente sería Saturno, en la mitología romana. Así que enfrentémonos a él. Supongo que será un jefe, ¿no? Sí. Vale. Y hay como plataformas por ahí. Ahí no hay nada especial. Y no será tan fácil como golpearle, ¿no? Habrá que subir y saltar en la cabeza o algo así. Supongo. Vale. Ahí golpea. Parece que hay zonas que están como un poco rotas, ¿no? O así. No sé si es que golpea justo ahí o qué. Sí, parece que es eso, sí. Ah, no son rotas. Son como con trocitos de personas o personas aplastadas. ¿No? A ver si lo puedo ver bien ahora. Sí que es eso, sí. Vale. Joder. ¿Cómo se pasa? Madre mía. Quería pasar por encima, pero... Vale. Pues donde haya gente aplastada, no me paro. Ahora no. No, no hay que saltar por encima. Me temo que igual hay que pasar por debajo. A ver. Hagamos eso. Sí. Vale. Continúo subiendo. Aquí. Va a pegar, ¿no? Mírale, ¿qué feo es el pobre? ¿Qué? ¿Vas a golpear a ello, o no? ¿O qué? Por ahí arriba hay más plataformas. Sí. Sí, sí, sí. Vale. Igual tengo que subir por su mano o algo, ¿no? A ver. No, así no cuela, ¿no? No cuela, no. ¿Y si subo por su hombro? No. Me empuja y me tira. Joder. A ver, así. Hola. Hola. Saturno. Majetón, ¿qué tal estamos, hombre? ¿Me dejas pasar por tu brazo? Sí. Vale. Plataformas ahora. No te queigas, no te queigas. Poco a poco. No vamos a ir de cabeza porque si no, se lía. Mírale. ¿Qué hace? Ah. Digo, ¿me va a comer o qué? Ven aquí. No me fastidies. Bueno, me suben de nuevo, ¿no? Arriba. Espero. Me dejan aquí en las plataformas. Vaya cara que tiene. Voy a esperar a que sople y después cojo impulso y le meto en la cara. Que será lo suyo, supongo. Ahora. Toma, Majetón. ¿Para qué lleves? Que van pelotas, ¿o qué? Vale, me dejan de nuevo aquí abajo. Habrá que repetir la jugada. Y o bien tengo que hacer lo mismo, o bien habrá variaciones. Como en otros juegos. Vale, ahí antes, por ejemplo, no sé si ha llegado a pegar. Ostras. Cuidado con la rodilla, no puedo rebotar, vale. Antes estaba la marca, pero no sé si ha llegado a pegar o no. Pero ahora sí. Ahora pega con todo ya. Venga, golpea, Majetón. Dale. Vale, y ahora paso yo. Eso es. Yo creo que le dolería más si le pego la entrepierna. Vale. Ahí estamos. Continúo subiendo. Aquí va a golpear. Vale, aquí es lo de la mano. Ya. Vale. Y ahora te quedas así parado. No, lo repites, cabróncete. Lo repites. Vale, tengo que saltar. No vale con que vuelo atrás. Supongo que será eso. Se me está quedando la piedra, la pobre. Destrozada total. Espero que no afecte el tamaño de la piedra. Y que sea una cuestión de número de golpes. Por ejemplo, tres o cuatro, ¿no? Porque el primer golpe le ha dolido bastante y no tenía mucha velocidad. Sí, desde luego no afecta, vamos. Vale, pues son tres golpes. A ver si ahora hay alguna variación y si no, tan simple como eso. Espero que haya algo más, porque si no, demasiado sencillo, ¿no? Para ser el último jefe, en teoría. A ver, aquí, ahora. Vale. Aquí era el puño, vale. Eso me parecía. Vale, no te pases de velocidad, que la liamos. Un manotazo ahí. Espero y paso. Y ahora viene el puñetazo este. A ras. Que tengo que saltar. Eso, eso. O el manotazo, lo que sea. Y ahora paso por el antebrazo. Y venga. Plataformas. Y a la cabeza. Me hace una gracia, es que... ¿Qué clase de deidad es esta? Toma. Campeón de campeones. Pues creo que sí que es el final del juego. Se me cae encima. Era de preversi. Pobre Sisypho. Ha acabado aplastado. Y la pobre piedra. Que es la amiga de Sisypho, se supone. Esa cara, por lo menos. Era el nombre que tenía. Se va rodando la pobre ahí llorando. La pérdida de su amigo. Y salen los créditos. En la pérdida de su amigo. De fondo suena el himno de la alegría. Vive cantando nananana. Está volviendo al Hades, eh, la roca. Porque Sisypho ha vuelto al Hades igual, al ser aplastado. ¿Puede ser? Sisypho, ¿estás ahí? Mírale como baila. ¡Qué grande! Gracias por jugar. Me esperaba que estuviera Sisypho solo porque al morir ha vuelto al Hades. Pero están todos, claro. Todos a los cuales he vencido. Y se ha montado una fiesta del horror. Gracias por jugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.